Yau Estáis quedando atrás del peso que lleváis Miro por el retrovisor pero no sé dónde estáis El perro me pasa el bate y yo le pego un strike Piso a fondo y cojo alas como el logo de Nike Yau Estáis quedando atrás del peso que lleváis Miro por el retrovisor pero no sé dónde estáis El perro me pasa el bate y yo le pego un strike Piso a fondo y cojo alas como el logo de Nike Estáis quedando atrás del peso que lleváis Yo no sé dónde estáis Piso a fondo y cojo alas como el logo de Nike Buscándose la vida y la salida del mes Hablando de negocios con alitas Tex-Mex Si hace falta cruzo el mapa por los socios de ley Recogiendo el Louvre Meal en el Takeaway Welcome to the movement No son videntes de feria, man They got the truth, eh Sangre de los noventa cuenta hood frames Yo, they got the truth, man Con el gallego manejando en slow-mo Cuando se acerca el patro solo se escucha el run El maletero cerrado y una bolsa en el fondo Con todos los códigos para pillar estas combos Oh no, estaban en el cruce los tombos Hoy no, nos cogen choco, lo juro por Dios Sueños de mansiones y Rolls Royce Multiplica el mostacho y las barras por dos Estamos cocinando, no sabéis lo que hay Scam conduce lento y yo voy muy high Estos golpes entran duros, Muatai Sucio, pero te gusta, hentai Estamos cocinando, no sabéis lo que hay Scam conduce lento y yo voy muy high Estos golpes entran duros, Muatai Sucio, pero te gusta, hentai Eljandro vino hasta Susana Hills Grabamos hit, cocine Wings Entre negocios, texto y ring rings Villa, esta dupla bitch, green team Pero, world wide, me lo, team team No estáis a la altura porque no hay skills El norte sin sol, todo parece gris Pero, traigo la luz pa' conseguir el cheese Comero, ser comido, par cheese Comero, que te lo coman, that's it Todos, tienen clientes pero no hay leads Todos, tienen verde pero no hay seeds Eso callan cuando habla mi ganga No, todo karate como sin fin Hermanos, no por sangre, estos vínculos Se creen que avanzan pero corren en círculos Estáis quedando atrás del peso que lleváis Miro por el retrovisor pero no sé dónde estáis El perro me pasa el bate y yo le pego un strike Piso a fondo y cojo alas como el logo de Nike Estamos cocinando, no sabéis lo que hay Scam conduce lento y yo voy muy high Estos golpes entran duros, Muatai Sucio, pero te gusta, Genta